Año a año, el trabajo articulado entre el CENASA y los pequeños productores permite impulsar el comercio de productos agrarios para el consumo interno y hacia los grandes mercados internacionales. Y esto solo se logra con el control y erradicación de plagas de importancia económica como la mosca de la fruta, que afecta la producción hortofrutícola a nivel mundial. En este episodio te contaremos sobre el avance del proyecto de erradicación de mosca de la fruta en la región Piura. Con la finalidad de seguir consolidando la producción frutícola nacional, el CENASA y productores de la agricultura familiar mantienen la ejecución de acciones fitosanitarias para el control de la plaga mosca de la fruta en diversas regiones del país. Actualmente, Piura es una de las regiones que ha logrado reducir eficazmente la presencia de la plaga. Como resultado de las acciones de control integrado en campo, desde junio del 2021, cuando inició la supresión de la plaga, se ha logrado reducirla drásticamente. Antes del inicio del proyecto, se tenía más de 80.300 moscas, que equivale a un MTD de 0.23. Actualmente, tenemos alrededor de 4.500 moscas, lo que significa un MTD de 0.01, cifra histórica para la región Piura. Esto significa que se está controlando la presencia de moscas de la fruta en campo y gracias a las actividades de control que realizan los productores, obtienen fruta sana y mejores ganancias. Para el 2024, fecha en que termina el proyecto de erradicación mosca 4, el propósito es llegar con un MTD de 0. En el ámbito del proyecto en Piura, el SENASA tiene instalado un sistema de vigilancia de moscas de la fruta compuesta por más de 9.700 trampas oficiales. Además, interviene en su etapa de supresión y control alrededor de 77.500 hectáreas hortofrutícolas. Con estos trabajos de control, se beneficia a cerca de 70.000 productores. El logro alcanzado por el proyecto de erradicación de mosca de la fruta ha impactado positivamente en la producción hortofrutícola de la región Piura. Así lo demuestran las cifras de exportación de productos como el mango, que para la campaña 2021-2022 alcanzó más de 199.000 toneladas en los mercados internacionales. Y la uva, por su parte, más de 205.000 toneladas. El cumplimiento de las labores mecánico-cultural por parte del agricultor y el seguimiento técnico del SENASA son los cimientos que permitirán la eliminación total de la plaga en esta región. ¡Suscríbete al canal!